El próximo 4 de marzo la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro celebra 100 años de fundación, por lo que se llevarán a cabo una serie de eventos cívicos, académicos, culturales, deportivos y artísticos, entre ellos el Festival Familiar Centenario, con el que cerrarán con broche de oro los festejos el 5 de marzo en las instalaciones de la Feria y la Arena 8 Segundos de Saltillo. Así lo dieron a conocer durante rueda de prensa presidida por Azucena Ramos Ramos, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en Coahuila, quien manifestó que se espera la asistencia al evento de más de 10 mil personas, entre ellas egresados de la Narro provenientes de todo el país, además de alumnos de los campus de Torreón, Chiapas y universidades invitadas, entre ellas la Agrónoma de Chapingo. Empezamos, es domingo 5, empezamos con la cabalgata a las 10 de la mañana, después nos vamos a la inauguración a las 2 de la tarde, que va a estar el rector, va a estar Azucena y es muy probable que esté el presidente, el alcalde de nuestra ciudad. Entonces sería un honor que nos acompañaran en la apertura del festival. Las puertas se van a abrir después de las 12 del día. Durante el evento se llevarán a cabo el rodeo centenario, la monta de borregos, exposición ganadera, gastronómica y artesanal, pabellón canino, el concurso de borrego al ataúd, la presentación de grupos musicales y la rondalla de saltillo de la Narro. El costo del boleto general va a ser de 50 pesos por persona, los niños entrarán gratis y solo la entrada a la degustación del concurso de borrego tendrá un costo extra de 200 pesos. Hicieron invitación a todas las familias a participar en este evento para celebrar el centenario de una de las instituciones educativas más importantes de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.